Atención, condenaron al hombre que suplantó a Vicky Ávila mientras pedía dinero para una supuesta bebé, enferma, que luego moriría. Yorisman Pelufo Pertuz fue identificado, capturado y ahora condenado por suplantación a la directora de semana. En diciembre de 2023 fue capturado Yorisman Pelufo Pertuz, un hombre que ganó millones de pesos y en tres pedía dinero para salvar a una bebé, supuestamente enferma que posteriormente moriría. El mismo personaje fue judicializado y ahora condenado. Yorisman Pelufo, además de pedir dinero con la falsa tragedia, suplantó a varias personalidades del país con el fin de estafar a incautos. Entre los suplantados estaba Vicky Ávila, directora de semana. El hombre fue denunciado y a nadie después, la justicia advierte que se trata de un insensible social e imputable. El estafador fue condenado a 72 meses y una multa de 166 salarios mínimos mensuales vigentes. Un juez de Río Hachavalió los argumentos presentados por la fiscalía y entendió la gravedad de los hechos advertidos. Por tanto, considero que el hombre no solo es responsable por sus actuaciones ilegales, sino que además es una insensible social. Condenará al señor Yorisman Pelufo Pertus a la pena principal de 72 meses de prisión y multa de 166,66 salarios mínimos. Asimismo, se le condena la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho y funciones públicas por el término de la pena principal, señala la decisión del juzgado. De acuerdo con la evidencia recaudada por la fiscalía y que fue presentada en las audiencias preliminares, el hombre se encargaba de enviar mensajes por WhatsApp a personalidades de la política, el deporte y la parándula, pidiendo la supuesta ayuda que requería para salvar la vida de la bebé. Sin embargo, al final se estableció que no era otra cosa que una estafa masiva. Las víctimas de la estafa contactaron a la periodista después de haber consignado el dinero que, de acuerdo con el material probatorio recaudado, sumaría cerca de 11 millones de pesos en total. La comunicadora les confirmó que ella nunca había solicitado la ayuda ni tampoco recibió el dinero. Por lo anterior, interpuso la denuncia ante la fiscalía, señaló la fiscalía. En los mensajes de WhatsApp, el hombre simulaba ser la directora de semana advirtiendo la tragedia por la que estaba pasando la familia de la bebé, que requería con urgencia la ayuda económica. Posteriormente advertía que la menor falleció y cuando eran víctimas de las tapas se comunicaban directamente, advertían que se trataba de un criminal que se aprovechó de una falsa situación. La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, logró la judicialización de Yorismán Pelupo Pertud, quien habría suplantado a la periodista Vicky Davina y solicitando dinero a través de mensajería instantánea. Con el argumento de ayudar a una menor de A que se encontraba en grave estado de salud, explicó en el acusado. Con todo el material probatorio, el juez tomó la determinación de condenar a Yorismán Pelupo Pertud a la pena principal de 72 meses de prisión y negó la posibilidad de la detención domiciliaria, como en algún momento lo requirió su defensa. Se niega la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena por las razones expuestas. Como el acusado se encuentra en la dependencia del CTI, se ordena que se remita a la cárcel de Río Hacha, advierte el FAL.